Música Hola, con tu diferencia A mi corazón, lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño te vas a buzlar Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Lola, 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 lola Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lola Lola, con tu diferencia, a mi corazón lo vas a matar Porque sabes bien te quiero, y de mi cariño te vas a burlar Lola, 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 lolita, lola, lola, lolita, lola, 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 lola Lola, 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 lolita, lola, 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 lolita, lola, 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 lola Lola, lola, baby la pasita Lola, 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 lola ¡Lola, lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola, lola!